Los operativos de control de precios continuaron el fin de semana en la mayoría de mercados y ferias libres de la ciudad. Se encontraron dos comerciantes que injustificadamente elevaron en demasía el precio en algunos productos. Específicamente en el producto que tiene que ver con la arveja. Se observó que un señor estaba vendiendo la arveja a 2 dólares 50 y pues al tratarse obviamente de un proceso especulativo, se procedió por parte de la Policía Nacional a detenerle a esta persona. De igual forma observamos que una señora que estaba vendiendo la papa, se la estaba vendiendo una libra y media por un dólar. Entonces es evidente que se trata de un proceso especulativo y se le procedió también a detener a esta persona y permanecieron todo el día en la cárcel en el centro de detención provisional. Ya en la noche se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento al tratarse de una contravención. Estamos a la espera de que se emita este nuevo decreto para ver cómo actuamos también como intendencia. De lo que conocemos, al quedar sin efecto este decreto, pues las personas tendrán que regresar sus precios a la normalidad. Bueno, este fin de semana se pudo observar que había escasez de algunos productos, como por ejemplo los granos, la papa, que son productos que vienen de la Sierra del Norte. Pero el día de hoy ya están prácticamente habilitadas todas las vías, entonces ya todo se normalizará y pues ya a partir de mañana o máximo el día miércoles todo regresará ya a la normalidad, los mercados, supermercados estarán ya abastecidos con normalidad. Jonathan Maldivieso, intendente de la Policía de la provincia de Loja, afirmó que se realizarán los controles respectivos los siguientes días para verificar que se respete los precios a combustibles y productos de la canasta básica luego de la derogatoria del decreto 883. Con cámaras de Miguel Torres, Joel Banegas, Plus Noticias.